...que nos va a traer todos los pormenadores de lo que se está viviendo y sobre todo teniendo en cuenta que esta noche, en unas horas nomás, estará jugando el River en su debut con Copa Libertadores. Hola Danilo, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenas tardes. Estamos aquí en Lima, como dijiste, en la puerta del Hotel Marriott, este hotel siendo hotel ya donde se hospeda desde ayer por la tarde el conjunto de Marcelo Gallardo, que en poco menos de dos horas enfrentará al local Alianza Lima. Lo que tenemos para decir es que el encuentro estuvo anduda hasta último momento. Recién por la noche de ayer se confirmó que se jugaría. Primero iba a ser sin público, finalmente será con gente. Esto debido a las manifestaciones en los últimos días, lo que está viviendo la ciudad aquí en Lima, con la gente protestando en las calles por la suma del combustible. El presidente Pedro Castilla, que le quitó un toque de queda, que fue levantado en la noche de ayer, por lo que se le dio a la GOMBOL las garantías de que el partido se va a llevar a cabo. Con respecto a los equipos, River llegó aquí a Lima con dos bajas, la del chileno Paulo Díaz y la de José Panadera, ambos dieron positivo en el sopado, el primer viaje. La duda será quién reemplazará al chileno, si será Jonathan Maidana o será González Pires. Recordemos que el conjunto millonario venció en la última fecha de la liga a Florencio Varela, a defensa de justicia 2 a 1. Con lo que respecta al conjunto peruano, al conjunto dirigido por el argentino Carlos Bustos, quien tiene como figura a otro argentino, Barcos, el ex Inter del Porto Alegre, lleva un parate importante, ya que su último encuentro fue el 12 de marzo, primero por el receso de las eliminatorias, y también porque su último partido fue suspendido en la Liga 1, que lleva 3 derrores al hilo y está a 13 puntos del puntero binacional. Esta noche el conjunto peruano intentará cortar una racha que lleva con el equipo millonario, ya que en 6 encuentros, 4 fueron para River y 2 fueron empate. Talino, te quería aprovechar y preguntarte qué seguridad tienen previsto las autoridades peruanas con respecto, sobre todo por el tema de la llegada de River, y si finalmente va a haber público en el estadio. Se especulaba en el primer momento que iba a ser sin público, sobre todo en el día de ayer, pero hoy a la mañana se confirmó, imagínense, el mismo día que se confirmó, la gente podrá venir al estadio, están dadas las condiciones, eso fue lo que las autoridades de la ciudad le comunicaron a la Comblebol. Lo cierto es que en media hora, aproximadamente, la delegación millonaria irá al Estadio Nacional, donde a las 17 horas de aquí, 21 horas de Buenos Aires, se enfrentarán River y Alianza Lima con el Grupo F de la Copa Libertadores, grupo que completa Colo Colo y Fortaleza.